Hola a todos mis queridos duplicantes Yo sé que esto parece ser un déjà vu, pero no lo es Resulta ser que, de nuevo, nuestra bomba de gases, pues, se dañó Y eso se debe a un error que estoy cometiendo y que no había notado en un principio Lo primero que pensé es, wow, ¿por qué nuestro hidrógeno se está calentando más? No tiene ningún sentido, no hay ninguna fuente de calor Y luego pensé, sí, sí la hay Nuestro geyser, para empezar, está tirando hidrógeno a 379 grados centígrados, casi 500 Entonces, esta es realmente nuestra fuente de calor O sea, el mismo geyser está pasando toda esa temperatura aquí Entonces, como podrán ver aquí, ya el hidrógeno está en 445 Es una temperatura tan elevada que ya ni el acero puede aguantarlo Entonces, aquí me estoy enfrentando a un nuevo problema El primero es que ahora el hidrógeno es mucho más, pues, caliente que al principio Y que nuestra fuente de agua se congeló Y ese es un problema muy serio, de verdad Vamos a primero destruir esto Y creo que el capítulo de hoy se va a concentrar principalmente en reparar esto Porque esa es una fuente de energía muy importante ¿Saben cuál es la solución? Es muy sencilla y la hemos visto varias veces aquí en el canal Vamos a implementar un motor de vapor Ya sé, pareciera que es mi solución para todos esos problemas Pero la verdad es que el motor de vapor va a sacarle mucho provecho a esto O sea, estamos hablando de 300 grados centígrados Eso quiere decir que vamos a poder calentar el agua que está en el interior A por lo menos esta cantidad Ya sabemos que con 130 grados la máquina de vapor está funcionando Pues bueno, aquí podemos asegurar que esté constante Para esto vamos a tener que hacer varios ajustes Y el primero es que necesitamos crear una forma de entrar a esta área Yo creo que sencillamente vamos a pasar por aquí arriba Porque tenemos otro problema Y es que aquí tenemos otro geyser El cual no queremos bloquear Así que vamos a tener que mover todo este mecanismo a otro lado Y aquí abajo crear un sistema de, pues bueno Pasar la temperatura de aquí, acá Ok, antes de seguir por allá Les quiero decir que este sistema ya está funcionando No tardó absolutamente nada en que esto ya empezara a generar energía Lo cual, digo en lo personal, me alegra mucho Porque tenemos un motor constante Incluso más constante que el que tenemos allá arriba Lo otro es que hay que aprovechar toda esta agua que tenemos aquí Yo creo que la podremos utilizar para alimentar nuestra máquina aquí Pues bueno, tenemos gas natural y tenemos petróleo Pero estamos dejando de consumir O de crear más bien, de generar Así que es una de nuestras tareas Lo que sí es que quiero desconectar esto Ya no lo estamos utilizando Y no estamos aprovechando al máximo Todo el gas que podría salir y alimentar esta máquina O sea, todo esto, o sea, esta debería ser la única fuente de creación de agua No esta Entonces vamos a desactivarla A pesar de que realmente me da una muy buena cantidad de energía Al final aquí estoy terminando usando el de hidrógeno Aunque como ya sabemos No está funcionando Así que para que esto pueda seguir Necesitamos conectar a una fuente de energía alterna Hasta que poner una ruedita por acá Necesitamos el cable Y la ruedita Y pues ni modo, se echarle ganas Porque necesitamos pasar aquí y reparar Aquí ya destruyeron Lo cual está excelente Pero necesitamos asegurar que quiten la nieve Porque decidí poner petróleo No me quiero arriesgar a poner Agua Y que los 313 grados Y que los 313 grados que tenemos aquí adentro Evaporen nuestra agua En definitiva no queremos eso Vamos a tener que poner Este, el aislante Y vamos a empezar a construir un sistema de tubos El cual no lo había pensado Pero necesito pensar en algo Que me permita Oro tal vez No sé, acero creo que sería lo ideal Ok, miran, ese es el punto Tenemos que pasar que el petróleo Paz llegue de aquí A esta nueva área Que aquí es donde va a estar nuestro motor de vapor Ok Debe llegar a un punto en donde Si está demasiado caliente Pase por un sistema de enfriamiento Salga Y pueda regresar aquí Para que este lugar se esté refrescando O sea, esté constantemente fresco O sea, intenta bajar la temperatura Y la temperatura que esté aquí Se pasa a este lado Entonces para empezar Necesitamos una entrada No sé si esto sea lo mejor Tal vez Vamos a hacerlo así Y salida Está más seguro No chicos, chicos, chicos Están tirando nieve aquí adentro Eso es lo que no queremos aquí Por favor Por favor limpien esto Pero ya Ah, no tenemos habilitado para quitar hielo Oh, lo debía haber bloqueado Sí, aquí está Sí, necesitamos A ver, licuable Hielo Y nieve Por favor En plan de urgencia Necesito que lo lleven ya Bien, están avanzando aquí Excelente Pero saben qué, chicos Vamos a tener que cancelar todo esto Sorry No me maten Por cancelar todo su trabajo El aislante está aquí Todo lo de aquí Tenemos igual que limpiarlo Necesitamos eliminar todo esto Todo, todo, todo Tenemos que dejar vacío esto Nada mal, nada mal Obviamente vamos a cancelar estos dos Y estos dos Y sigan destruyendo por allá Ah, llegó algo nuevo Iba a cortar la grabación Justamente ahorita Cuando llegó Vamos a ver qué nos Qué nos toca esta vez Ey, mira Tenemos tabletas Vamos a imprimirlas No está mal Poco de medicamento Para nuestra base Por si tenemos uno que otro enfermo Bueno, tenemos muchos enfermos Ahm También el cable de energía Yo creo que vamos a tener que cambiarlo de lugar Aquí Ya nos estorba O sea, esta parte de aquí Ya no es necesaria Entonces Ahm Lead por ahora Tendremos que manejarlo así Luego veremos Cómo lo unimos a esto Chicos Necesitamos limpiar aquí Ahí está Por desgracia Me estoy dando cuenta de algo Y es que Si quiero llevar a cabo Este pequeño proyectito Voy a necesitar Mucho más acero Y voy a tener que cambiar el lugar Voy a tener que cambiar de posición Esa escalera Porque ahora va a quedar apretado ahí Oh Dios Si no es una es otra De verdad Hay que poner la escalera por aquí Para que no me estorbe Y tenemos que seguir limpiando todo esto Es demasiada basura No podemos dejar nada de esto aquí Puede ser peligroso Dejar cosas que se puedan calentar aquí adentro Me da un poco de tristeza ver esto Ve la válvula de gas Destruyéndose A pesar de que ya está destruida Es como si una parte quisiera derretirse ¿Sabes? Ya de por sí La temperatura 275 Era más que suficiente Pero bueno Hasta 2000 grados Es cuando se empieza a derretir Así que Está bien No pasa nada Aquí dentro de poco Voy a tener que empezar a poner Pues el petróleo Para bloquear esta entrada Lo que sí Es que Unos cuantos Bueno Voy a esperar a que terminen de construir Esta escalera Para que agregue la máquina de vapor Y luego decida Dónde voy a poner Las demás fuentes de energía Otra cosa que tengo que estar pensando Es que Necesito mantener este lugar fresco No me refiero a que adentro Está bien que se caliente aquí Yo necesito mantener fresca la máquina Así que En algún punto Tengo que poner algún sistema También que me permita Mantener frío arriba Tal vez dos máquinas De enfriamiento O sea dos de estas Me explico Dos Aqua Thermo Estos Thermo Aqua Tuner Le vamos a llamar a partir de ahora Aqua Tuner Ok Necesitamos dos Aqua Tuner Aquí adentro Uno Que se encargue de que Esto no esté demasiado caliente Y vaya a afectar El que Pues No se esté eliminando El calor Y otro que se encargue De enfriar aquí arriba No estoy seguro Si es lo ideal Creo que es demasiada energía Pero es lo que se me viene a la mente ahorita No se Vamos a ver De todas maneras Lo único que me queda Es esperar Tenemos nuestro otro querido proyecto Que es el desmantelar Esto Para que deje de generar gas Aquí Porque estoy hasta el tope de gas Más bien Ahora sería una cuestión De pasar Esto Aquí Y que alimente directamente Este motor El problema es que no estamos generando Más petróleo Adorado Y exquisito Petróleo No Ahorita estamos teniendo Dificultades técnicas Pues Con este problema Y con el hecho de que no está llegando El agua aquí abajo Bueno Es un decir Porque aquí tenemos muchísima agua De hecho Agua que se está congelando Pero bien Entienden el punto Aquí está el petróleo Frío Y aquí hay petróleo Caliente Pero no estamos sacando Petróleo Por dicho Sí, sí podríamos Hacemos simplemente esto No Porque la prioridad va a ser Tendría que ser Aquí Y que se divida en dos Y Una arriba Una abajo Y así constantemente Sí Está bien Está excelente Miren Esto es vapor Esta agua que está Está cayendo aquí Es directamente El vapor que sale Que al estar en contacto Con el cloro Y los demás elementos Se condensa Se convierte en agua Y cae aquí Es por eso que estoy teniendo Agua limpia en esta zona ¿Es lo ideal? No Para nada Para nada es lo ideal Pero Está bien Está funcionando Y es otra fuente De líquidos De agua Bien Se me ha ocurrido algo Verán Necesito mucho más metal Porque no estoy logrando Fabricar lo suficiente Para terminar mis proyectos Aparte del motor de vapor De allá Aquí vamos a implementar Uno más ¿Se acuerdan? Pues bien He decidido mandar Todo eso a otro lado Y vamos a A construir Una refinería Aquí De manera Pues un poco improvisada Obviamente la voy a cambiar De lugar Wow Ya la perdí de vista Esta La vamos a cambiar De lugar Pero vamos a ponerla Aquí por el momento Y a qué me refiero Con aquí por el momento Es esto A ver Primero guardamos Quitamos todo esto Pero en plan de urgencia O sea Ya bórrenlo por favor Eliminen esto Una vez Y aquí vamos a poner Nuestra máquina Verán Aquí ya tenemos Una conexión de energía Ok Y aquí ya tenemos Una fuente De aceite O de refrigerante Que miren Está entrando A 12 grados centígrados Perfectamente Podría entrar a la máquina Refinar Escupir por acá Y con la temperatura Adecuada Vuelve a ingresar aquí No está mal En lo personal Se me hace una fantástica idea Vamos a ver Si funciona De todas maneras Va a ser Provisional Mi mayor temor Es que pues Enfrí demasiado Y que Afecte Nuestro plan de funcionamiento Esto se va a calentar más Eso sí Sin duda Pero bien Ya que quitaron todo Ya puedo dejar de hablar Y ponerme a trabajar Reciclar Amm No nos queda oro ¿Verdad? Ay Ni siquiera podemos ponerlo con oro O obsidian Amm Supongo Pues aquí Ni modos Amm Energía Cable pesado Por supuesto No queremos que tenga problemas de energía ¿Dónde está el cable pesado? Aquí está Heavy wire Acá Y por último Nos falta la tubería La cual la vamos a hacer aislante Porque por supuesto Esto va a ser demasiado Caliente De hecho Tenemos cerámica Pero la cerámica Va a ser para la salida Uy A ver ¿Qué tal? Si no se alcanzó la cerámica Ni idea Uno Dos Tres Vamos a poner otro tipo de aislante Roca sedimentaria Tal vez Y de aquí Vamos a pedir un puente Para que sea primero Prioridad Llegar acá Lo estoy haciendo a revés ¿Verdad chicos? Sí Lo estoy haciendo a revés Sí Bienvenidos a mi mundo Se van a dar cuenta Bienvenidos a mi mundo Notarán que esto me pasa Más seguido De lo que debería Uh Me equivoqué No No es este Cerámica Pero por qué no me estás Permitiendo poner Es porque es 400 ¿Verdad? Vas a gustar este Este es el de entrada Este es el de salida Así 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 Nos falta este Así Perfecto Ni mandado a hacer Está bien Así vamos a estar trabajando Un rato No queda nada mal No queda nada mal Creo que lo ideal sería Poner esto en prioridad 9 Para que me ponga A construir rápidamente A cero Mucho Mucho A cero Y ¿Saben qué? Acabo de cambiar de opinión Otra vez Sorry Es que Me di cuenta de esto Necesito Algo que me permita No meter Cosas tan calientes Me explico Creo que vamos a tener Que cambiar la tubería Vamos a hacer lo siguiente Una arriba Así Luego una válvula Eléctrica De estas Aquí Y si no entra Sale Creo que es Así Mucho mejor Mucho mejor Ok Y solo tendría que destruir Esta Yo sé Yo sé Sé que me estoy Pareciera que me estoy Haciendo bolas Pero el chiste Es que todo esto Funcione bien Tiene que funcionar De manera que no me vaya No vaya a tener Más problemas Verán Es que me puse a racionar Que si Sale de esto A una alta temperatura El Aquatuner Solo baja 14 grados centígrados Cada vez que entran Por aquí Y esto Creo que sube Hasta 100 grados centígrados O sea es una burrada Lo que sube la temperatura Entonces Esto Nunca le va a ganar Lo que genera de calor Por lo tanto Necesito algo que diga Cuando está demasiado caliente Ya no pases por aquí Síguete Y vuelve a enfriarte Por acá Cuando tengas una temperatura Otra vez Deseable Regresas Eso Es lo que acabo de poner Aquí Con este pequeño diseño ¿Sí? Ya está Muy bien Muy bien Necesitamos poner Toda esta prioridad Nueve Y lo más importante Necesitamos Energía Que Me da flojera Construir uno Chiquito Así que voy a poner Este grueso Hasta aquí Y ya está Contamos con energía Y un sistema Un poco Bien Si no es más rápido Por lo menos Van a ser ya dos máquinas Que estén produciendo acero Y ya no solamente una Entonces ahí tengo Esa pequeña esperanza Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver la temperatura De esto Dije temperatura Eh Nada mal Nada mal No aparenta que se esté quemando Polímero 68 grados centígrados No Pero de todas maneras Esto no está detectando Toda la temperatura Mira Dice que solamente Ve 20 grados Y eso es mentira Esta máquina está Mucho más Este Caliente De lo que aparenta Y No está siendo realista Am Voy a tener que agregar Tal vez más De estos Un aquí tal vez Pero Que sea tal vez De este Y así que vaya pasando Un poco más De temperatura Pareciera que Al poner Este de salida O sea Este es Entrada Y normalmente Seguiría por aquí Pero como hay Esta que es de salida Entra como en conflicto Así que supongo Que voy a tener que Destruir el puente Y poner Pues uno normal Nada más que Nadie ha venido Por lo tanto Pues Ah Sé como en ese Aprieto Chicos ¿Alguien puede venir? Vamos a darle prioridad No hay Ah No, no, no No, no No, no ¿Sí? Sí, sí Sí, está bien Ah Esta ya está bajando Ahora sí De todas maneras No sé por qué No entró Esto lo puse Claro Nunca va a estar así Que haya 20 20 grados centígrados Y ahora sí Debería poder entrar En esta vuelta Que da Está en 15 Sí, debería poder Entrar ya una vez Y yo aquí Creo que debería Meter más Porque ahora va a ser poco La cantidad de Petróleo Que va a estar entrando Yay Ahí va la primera Segunda Tercera Cuarta Quinta Sexta Séptima Y así No pareciera Que vaya a ser suficiente Ja, 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 ja No No es suficiente Chicos Necesito mucho más Para hacer funcionar esto Así que Ah Cómo me desagrada esto Vamos a ponerle prioridad A que entre primero Aquí Sin modos Todo lo que se pueda Chicos Necesito que vengan A trabajar en esto Pero ya Aquí arriba Cómo vamos Igual de mal Porque mientras no tengamos Este Terminado nuestra Otra refinería No vamos a estar generando Suficiente Suficiente acero Ese es el punto Generar acero Creo que el capítulo De hoy se va a llamar Generar acero Allá va el petróleo Allá va el petróleo Boom 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 Así perfecto Bombeando petróleo Ah Qué diferencia Lo malo es que va a dar Una vuelta Antes de seguir Pero Vamos a dejar que pase Suficiente Mucho Ah La tubería Creo que ya la podemos Desmantelar El puente Yo creo que con todo eso Más que suficiente Hey chicos No entiendo Otra vez Volve a pasar esto Es por Por este detalle Hmm No estoy comprendiendo Debería ser esto Así Yo supongo Si no No le veo el sentido Todo eso Debería poder viajar Sin ningún problema Hmm Una vez más Prioridad 9 Bien Eso Terminalo Y veamos Qué pasa Sí Aparentemente Eso era todo Por favor Denle la vuelta Para que esto Pueda empezar Otra vez A generar Eso Funciona Maquinita Funciona Entra de poco Vamos a llenar esto Agua sucia Convertida en agua limpia Que genera más petróleo Que a su vez Genera más petróleo Y así en este pequeño Ciclo de la vida Qué bonito Qué bonito Bien Tengo buenas noticias Y es que ya generamos Suficiente acero Como para construir Una más de estas Bien allá Lo malo Todavía no decidió Si pongo dos No, para empezar Vamos a poner una Eso sí ya es un hecho Ok Entonces vamos a poner La primera Vamos a poner Nuestro Tubo aislante El cual está hecho De obsidiana Nada mal Nada mal Y aquí tenemos que hacer Un mecanismo eléctrico Así igual como les mostró Una pequeña válvula El problema es que no sé Qué tanto aguante La temperatura Eso Con lit En definitiva No Sería casi suicidio Hacerlo con lit Pero con acero Nos alcanza Con 50 Sin embargo No estoy de acuerdo Con 50 De acero No voy a estar Contento Vamos a mandar A hacer un poco De oro Unas 10 De oro Por cierto Chico Según yo Ya deberías tener Más que suficiente Para trabajar con eso ¿No? Allá va Eso Bien Sara Bueno Tampoco es que haya sido Mucho ¿A cuánto sale? Uff 150 grados Papá Eso sí que es calor ¿Y a cuánto regresa? 130 Es demasiado Ese calor va a entrar A mi base ahorita Oh 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 por Dios La desesperación Bro Miren eso Esto estaba azul Esto Estaba azul Y ahora está tirando A rojo Duele Que si duele Uff Me revienta Pero bueno Mientras nada de esto Se esté quemando Que aparenta Que quiere ¿Qué deberíamos hacer? ¿Sabes qué deberíamos hacer? Deberíamos hacer un bucle más Por ahora Creo que esta no es la salida ideal No 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 señor Vamos a hacer lo siguiente Vamos a seguirle jugando Aquí al Vamos a seguirle jugándole Aquí Lo ideal sería No está suficientemente Frío Regresamos No está suficiente frío Regresamos Y así sucesivamente Hay que hacer Hay que hacer Una pequeña joroba Aquí abajo De esta forma Aquí Para que entre Al sistema Aquí para que entre En esto Eso Muy bien Si está muy Caliente Regresas Al sistema Con prioridad Supongo Siento que voy a generar Aquí un caos Si Cuando destruya el tubo Por aquí adentro Me va a generar un problema Lo mejor que se me ocurre Es poder destruir Este Solo Para que así Salga por aquí Y no adentro de esto Yo no quiero agregar elementos Aquí que puedan Hacer que se quemen Nuestras máquinas O sea Los sólidos Al calentarse Son más dañinos Que los líquidos Los líquidos Al contrario De hecho Hasta refrescan Al caer el agua Aquí Ayuda a que este lugar Se mantenga En una temperatura estable Que solamente el vapor Y cuando sea demasiado vapor Lo eliminemos Pasando por esta máquina Y convirtiéndolo otra vez En agua Entonces De esa manera Estamos destruyendo el calor Y manteniendo una temperatura Estable aquí Mal idea Bueno Bueno Fue mi error Fue mi error Ya desperdicamos petróleo Allá lo tonto Vamos a ver Si esto funciona Y si Y si la temperatura Está estable Y si la temperatura Estable Seguirás por aquí Supongo Muchas cosas Muchas cosas Me faltó algo Algo muy importante Que es el sensor De temperatura De líquidos Aquí Me falta El cable De programación Aquí Aquí Acá Me falta La electricidad Lo cual lo vamos a hacer Con Lit No Es mucho riesgo Ya tenemos algo de oro Pero usaré cobre Ok Y Por favor Dios mío Que eso sea más que suficiente Todo esto en prioridad Nueve Necesito que se haga ya Allá va Allá va Allá va Eso Mira me encanta Como trabajan Con una sonrisa Dragón Te ves tan feliz Te ves tan contento Pareciera que Todo el caos Que sucede aquí abajo Y este mundo horrendo Con la peor decoración Que podría existir No te importa Eres tan feliz En tu traje Pero tan Pero tan feliz En tu traje Bueno ya te empezó a afectar Ya pusiste cara seria Pareciera que está funcionando Nada de eso Está muy caliente Está saliendo a buena temperatura 34 grados centígrados 20 Ahí es un poquito más alto Así que hace ese sistema De De regresarlo Está bien Me parece bien Ya 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 no aparentan Los mismos problemas De hace rato Rayos Creo que sin querer Va así el almacén Y el almacén Me refiero Al almacén de aceite Cuanto tengo allá Petróleo Kilogramos Es mucho Sacamos bastante Cuanto es lo que queda De petróleo No se si sea lo suficiente Como para arrancar la máquina No lo se Fabricación en cola Me parece que no sea suficiente Vamos a tener que agregar Otra vez más petróleo Si no es una es otra Chicos Si no es una es otra Allá va Ahora sí Poco a poco Aquí arriba igual puso una válvula Porque esa cantidad aquí no va a ser así Va a ser 300 gramos por segundo Esa cantidad de agua Esa cantidad de agua es la que debería de ser Que vaya bajando aquí Que vaya alimentando esta zona Ahora por otro lado Nadie ha venido a hacer esta máquina Yo creo que la vamos a subir Y necesitamos Generar los cables Que también deberían de ser de acero Espero que sea más que suficiente con eso Tuberías Radiante de qué? De oro Es lo que estoy buscando Tal vez sí ¿Esto es lo que tengo que hacer? No Eso no es lo que tengo que hacer Una vez más Eso es lead No, no, no Oro, joven Oro Así Entra No, me equivoqué con la máquina Cancelar La puse al revés Tengo que ponerla Del otro lado Así Entra Sale Perfecto Y la válvula Preferiblemente igual de acero Sale Por aquí Tendría que ser aquí Y necesitamos Este Igual de acero Y el de programación Igual de acero ¿Cuántas cosas? Son muchas Y Si ya no lo hacemos de oro ¿De qué lo haríamos? ¿De cobre? Alta Necesitamos Necesitamos Ahora una Borda Pam, 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 pam Si, esto tiene que ser Hasta donde yo sé El problema es la salida Si tú entras Si no Haces esto Continúas Si sí Entras Y sales Ok, ok, ok Aparenta que ya está Que ya lo domine No, no, no A ver Me detengo un segundo Que hagan esto primero Y luego veré Cómo resuelvo lo otro Lo que sí es que el cable Tiene que ser A cero El que va Tanto ahí Como acá Uff Chicos Estos son retos Todos estos son retos Y eso que ni siquiera Hemos puesto Y el petróleo Y hemos entrado aquí A trabajar Falta Falta una chambita aquí Es un largo camino Lo que vamos a tener Que hacer allá Por desgracia Nos estamos enfrentando A un nuevo problema Y es el cloro Ya lo habrán notado Tenemos una gran franja verde Sumándole una pequeña franja De color naranja Y luego nuestra hermosa Franja azul de oxígeno Esto se debe a algo Por desgracia Que sucedió aquí arriba Y es que aquí tenemos Muchísimas Menas De cloro Que estaba congelado A la hora de abrirlas Se convirtió en cloro líquido Y este cloro líquido Se está convirtiendo en gas Y el cloro Es pesado Así que todo el gas De cloro Vino a parar aquí Lo que antes era líquido Es una gran Pero gran cantidad De gas Así que también Tendremos que solucionar Este pequeño problema Como notarán Aquí vamos a hacer El mismo sistema Que hemos hecho Para poder sacar Pues La presión De Más bien Los gases De un área O sea Para dejar vacío Y aquí Ya vamos a empezar Con El ir poniendo Petróleo Esta vez Va a ser Petróleo Para bloquear ¿Por qué es petróleo? Ya lo dije una vez Creo Pero es importante Que ustedes lo sepan Si pongo agua aquí Corro el riesgo De que la temperatura Que es de 274 grados Centígrados Sea suficiente Sea suficiente Como para evaporar El agua Y si la llego a evaporar Voy a tener un problema De este lado no Pero de este lado sí Entonces Quiero evitar gases Extraños Líquidos Que se acumulan Nada de eso Yo quiero Que esto sea Hidrógeno puro Y si vemos aquí Ya tenemos Un pedacito De roca india Que fue cuando se destruyó Un pedazo de tubería Aquí Dentro de la pared Y pues Ya empieza a calentarse Y el problema Es que esto Luego va a ser Muy difícil de enfriar Esa es la realidad Entonces Ahí está Me faltaba esa pequeña Una Entonces Vamos a intentar Apresurarnos Enable Autopodo Petróleo Prioridad 9 Me urge que llenen Esto de petróleo Ya veré luego Si rompo una casilla Para que este baje O demás La cuestión Otra cosa importante Eliminé La autorreparación De esto Porque Apenas lo reparen Boom Se va a empezar A echar a perder Otra vez Y no tendría sentido Necesito bajar La temperatura De esta área Entonces Lo que vamos a hacer Es primero Hacer funcionar Este mecanismo Y ya luego Lo vamos a accionar Cuando baja un poco La temperatura Al fin y al cabo Es acero Y acero Ya tenemos bastante Bueno No decir Uff Mucho Un montón Pero Ya tenemos Suficiente acero Como para darnos Ese pequeño Placer o lujo De esperar Obviamente Esto todavía No lo voy a poder Activar Por desgracia Pues Principalmente Porque Necesitamos El acceso Ya sabes Tenemos que seguir Entrando aquí Para poder trabajar Y ahora Ahora que lo pienso Tampoco podemos Entrar Sin reparar Esto primero Creo Problemas en el cielo Podemos hacer un sistema Que entre por aquí Y luego lo destruimos Aquí tenemos Al fin y al cabo Esta Petróleo Que podemos Ingresar aquí Rápidamente Pero bueno Esto está desactivado Nada de esto funciona No debería haber Ningún problema Vamos a simplemente Sacar calor Porque aquí afuera Estamos a 3 grados Centígrados Está excelente Para empezar a ir Pasando este calor Esta temperatura Esta zona Solamente que todavía No ha llegado nadie A dejar petróleo Por favor chico Petróleo Sí Fue la palabra correcta Petróleo ¿Por qué rayos Nadie viene? Si petróleo Tenemos un montón Aquí abajo Miren todo esto Tal vez Porque tengo que ponerle Seleccionar Que se lo lleve Y más importante Aún Tengo que deshabilitar El petróleo De este Así está Mucho mejor Ahora sí chicos Estoy esperando El delicioso Delicioso Petróleo Sé que en algún momento Van a tener que hacerlo Supongo Quiero creer Lo que sí Es que Esta batería Esta La necesitamos Poner Yo creo que Como por aquí Uy Lo olvidaba Una vez que ponga este Yo creo que está excelente Ahí Ups Vamos a cancelar este Para que ahí podamos poner la placa Y antes de que venga el auto salvado Vamos a ponerla Excelente Y ahora sí Regresamos En unos minutos Y aquí Es donde descubro Que sale Más Y más Y más Y más Cloro Hay muchísimo cloro En todo este mapa Entonces miren Todo esto Todo esto Se traduce en lo siguiente Problemas Así de sencillo Así que digo Ingeniero Que Nézar No es tu culpa Por supuesto Tú estás haciendo tu trabajo Pero Es bastante molesto esto Miren Estamos en un mapa verde Es hermoso Por lo menos Ya estamos dejando petróleo Por lo menos Me gustaría que tiraran un poco más Para que ya puedan entrar Hacer esta tubería Y empezar A circular un poco más de Wow Petróleo El cual digo Yo sé que ya parece ser Que está reduciendo Pero vamos a tener mucho más Ya llegó hasta aquí Empieza a ser un punto De problema Pero todavía lo podemos modificar Entonces Lo ideal es Creo que voy a poner Un sistema de bombas Y un sistema de compresión Como este Pero solamente para cloro De todas maneras Yo quiero terminar este primero O sea De verdad Estoy muy obsesionado Porque el sistema de compresión Lo quiero hacer Aquí al lado En donde está La mera bomba de cloro Para matar dos pájaros Un tiro No me gusta mucho esa frase Pero la uso muchísimo Ya estamos tan cerca Que casi casi Puedo oler la victoria ¿Saben? O sea De verdad Eso es estar muy cerca Hablando de cerca Oye Olvidé poner aquí El sistema de Comunicación Lo hago después O esto lo puedo dejar vertical De hecho sí Creo que termina siendo mejor Si lo dejo vertical Ya luego lo resuelvo Ahorita es esto Creo que con esa cantidad De líquidos Es más que suficiente Vamos a desmantelar esto Y trabajaremos Con lo que tenemos Ahorita Importante Importantísimo Ya tenemos Que entrar aquí A construir Entonces De una vez Voy a crear Un puente Joven puente Venga por aquí Pase por acá Suba por aquí Y abrace por acá Excelente Divino Así es como tiene que ser Por favor dragón Construye eso Y ahora sí Por favor Por favor Entren por lo que más quieran Y empiecen a construir Esta maravilla Sin duda Se los voy a agradecer Ya luego quitaremos Todo este gas De hecho El cloro No es malo Para Para esto O sea Me es bastante útil Ahora que lo pienso El cloro Aquí para ayudarme a enfriar Pero sí Está subiendo muchísimo Esto Ve esto Ve 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 Ya llegó casi a estas habitaciones Están asfixiando Mis pequeños duplicantes Creo que estoy En la necesidad De tener que crear Un nuevo sistema Para destruir Así como este Pero aquí arriba Para destruir cloro Si de hecho Saben que chicos Creo que lo vamos A tener que hacer No es mucho No es mucho Pero En definitiva Ir eliminando Parte de este cloro Sería fantástico Ya entraron A empezar a trabajar Lo cual está excelente El cloro No se está calentando Tanto Wow Bueno Veintiocho Intenta subir Veintinueve Pero no se va a evaporar Eso es lo importante Que no se evapora Hay que levantar esto Ahorita prioridad Es esto Y bajar la temperatura De esta zona Para que luego Podamos reparar La válvula de gas Ok Podemos ver Que el sistema Aparentemente Funciona Y da Vuelta Un año Otra vez Bien En teoría Deberíamos estar calentando Si Esta zona Vean eso Ok Así vamos a ir pasando Un poco de este calor De hecho Yo creo que ya podemos Habilitar Que la reparen Ahora si chicos Vengan a reparar este Ya se lo merece Ya podemos utilizar Un poco de esa energía Y de hecho Eso vamos a hacer De una vez Terminen de construir Esto Por aquí Y aquí vamos a poner Un nuevo motor De energía De hidrógeno Bien De hecho Vamos a ponerlo aquí Porque me interesa Tener aquí La batería electrónica La eléctrica Para que tenga La señal de los dos Y continuamos Y continuamos Con el cable Y continuamos Con el ducto De aire Y Un momento Un momento ¿Cuánto ya tenemos acá? Uy 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 Chicos 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 Tenemos que Pararle ahí Por favor Mueve Porque si es demasiado Esto no va a funcionar Do Gira Si Pero un poco Pausado Ok Vamos a intentar Usar el sistema De drenaje En un pedacito Y quitarle un poco Del exceso Bueno Pero vamos a hacer En prioridad nueve Porque si no Esto va a tardar Un siglo Solo un poco Solo un poco Queremos que saquen Solo un poco Espero que alguien Si venga Si porque si está yendo Así de lento No vamos a poder Lograr nada O sea Si necesitamos Bajarle a esto Digo yo sé que Parte de Este Contenido Se va a ir Por el tubo De aquí abajo Así que Pero de todas maneras Ahí viene alguien Inés No hizo nada Bien Ya lo repararon Lo que me está haciendo falta Es que vengan a vaciar Un poco el tubo Creo que si Está demasiado pausado No está cómodo Esto para andar Aquí vamos a llenar Esto de De ¿Cómo se llama? De baterías Para que tengamos Energía suficiente Para andar A estos dos motores Y estamos Utilizando Dos Bueno Transformadores De energía Para convertir Esta cantidad De cable Pesado En un cable De 2000 Watts Para que cada uno Tenga su propia conexión Y no esté dependiendo Este es el que menos Se va a usar Eso lo tenemos Clarísimo Este es el que va a estar Constantemente Entonces Solo tenemos que dejar Claro eso Cuando estemos aquí Construyendo ¿Ok? Yo creo que vamos a cambiar Ese transformador Está muy lejos Ahí Lo podemos pasar Por este lado Y aquí dejar un transformador Más chico Y eso es De hecho Lo que vamos a hacer Pero estoy esperando Que alguien venga Como plomero A liberar Este espacio ¿Quién está de plomero? Plomín Tidín Sería lo mismo ¿No? Pues es Soy yo Y Rubín Ellos dos Son los que Deberían estar aquí Pero nadie Adivinen ¿A dónde van todos? Ah Siguen trabajando Aquí arriba A pesar de que Esto es prioridad Nueve Me sorprende De verdad ¿Si es prioridad Nueve? Sí Por supuesto Otro día más Sin que nadie Venga a vaciar Un poco ese tubo Bien Al fin se nos hizo Ya vino Al fin Inés De hecho No me di cuenta Eso fue peligroso Porque pudo haber Soltado un montón De líquido Que tenemos aquí Pero bien Ya está Andando Solo nos queda Lo siguiente Que es Volver A bloquear Todo esto Así es Tenemos que Regresar A estos Pequeños Orígenes Pam pam Cerramos aquí Dejamos esta abierta Y cerramos También Acá Tenemos que vaciar Por supuesto Todo esto Y tenemos que destruir También todo esto Bien Tú cierra Allá Yo creo que lo mejor Que podríamos hacer Una vez que bloqueamos Este espacio Es destruir Esos bloques Dejar que todo esto Caiga Y volver a sellar Con aislante Eso es lo que mejor Se me ocurre ahorita Verdad nueve Todo esto Por favor Vamos chicos ¿Dónde están? Estamos tan cerca Pero tan Tan cerca Que ¿Dónde estarán? Yo sé que van a estar Muy ocupados Estresados Sobre todo Miren esto Miren esto 32% de estrés Todo este clodo Ya los tiene harto Pero oye Yo también estoy harto De que no vengan A hacer esto Especial porque Es tan sencillo Solo venir a construir Una casilla Que está en prioridad nueve Pero claro Tienen muchas cosas Por hacer De hecho Están limpiando Vamos a cancelar esto Te quieren otras cosas Por favor Y saben que A Inés Le subí la prioridad En limpieza Porque no venía A limpiar la tubería Así que supongo Que se la voy a regresar Bien Están construyendo aquí Excelente Muy bien Eso es justo Lo que quería Ahora sí Destruyan En la casilla Por favor Yo voy a mandar A construir Esta otra casilla Por favor Y voy a mandar A construir Un cable De oro ¿Por qué? ¿Por qué no? Y un cable Pesado Aquí arriba Excelente Bien Y ahora Destruyamos esta Excelente Miren Ahora sí Todo tiene Todo tiene sentido Ya todo está funcionando Todo se ve tan hermoso Es más Ni siquiera Era necesario esta Y vamos a destruir aquí Ahora sí Vamos a concentrarnos En cerrar Todo este espacio Plup, plup, plup Y dijimos que salga Todo, todo, todo Ese gas Vamos a poner Unas cuantas Baterías Sencillonas Las vamos a destruir Al ratito Vamos a destruir Esta escalera Para que nos deje Poner la batería Y todo sencillito ¿Cómo va la temperatura Aquí? Uff Muy bien ¿Saben qué? Creo que exageré Con todo esto Porque no sé Si el hidrógeno Va a calentar Lo suficientemente Aquí adentro Ahora que lo estoy viendo Pareciera que no va a ser suficiente Pero oye Tenemos dos Aqua Toner Tal vez eso sí Sea más que suficiente Y hablando de Eso No puse Lo suficientes Tubos Digo Placas Aquí arriba Yo creo que con eso Está muy bien Vamos a poner Todo esto en prioridad 9 Y esperemos Que ya lo hagan También tenemos El otro problema Seguimos sin resolver Lo del cloro Pero yo ya quiero Resolver esto Ya sabes Ese pequeño sentimiento Que te da Llamado Desesperación Ese es el que Me está llevando Ahorita Pero bien Aquí ya empezamos Algo Puertas Vamos a poner Una puerta aquí Y cuando la terminen Vamos a poner otra puerta Acá Y empezaremos con el sistema De programación Aquí Para empezar a destruir Fases Pero lo primero Es lo primero Todo esto Aquí Bueno Lo tenemos aquí cerca Vamos a utilizar De guía Esto Bien Puerta 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 hacia ese lado Puerta hacia la izquierda Dos veces Bien Voy a copiar Todo esto Y lo voy a poner allá Paso por paso Estamos tan cerca De terminar Que ya lo hicimos Perfecto Ahora cerramos Y listo Empezaremos con este pequeño sistema Dentro de poco Voy a ir poniendo una De las escaleras Que voy a requerir Que voy a requerir aquí Excelente Que las voy a requerir O sea Para cerrar aquí Y luego cerrar acá Esto me ha llevado Tanto trabajo Pero al fin ya está Ahora Esto habíamos dicho Que está en 200 grados centígrados Cuando se pruebe Los 200 Se va a empezar A enfriar un poco Yo sé Ya empezaron A trabajar ahí Y ya empezó A hacer erupción De nuevo El hidró El Gézer de hidrógeno Eso quiere decir Que la temperatura Va a empezar a aumentar De nuevo Hay que tener cuidado Con eso nada más ¿Está en 9? No Pero ahora sí lo estará Y lo de aquí abajo En 8 Y lo de aquí arriba En 7 Todo lo de aquí arriba En 7 Bien Me agrada 7 igual Bien chicos Ven 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 Por lo menos Tengo la alegría De decirles Que este pequeño Sistema ya está Entonces Quieras o no Estamos destruyendo Ya un poco De los gases Lo que es más extraño Es que ahora Domina muchísimo El dióxido de carbón Aquí Y Digo Yo sé que acabo De ponerlo Pero no pareciera Que esté bajando Más el cloro Y me empiezo A preguntar Por qué Tubería bloqueada Pero ¿Qué pasa aquí? Ah Por el hielo Se está Se está congelando Y cae Qué chistoso Qué chistoso No me lo puedo creer Y aquí ¿Cómo estamos? Estamos Miligramos De hidrógeno Miligramos Aquí de Al final Al final Este Vaciar este espacio Ya se me hizo muy raro Ya durará mucho Esto Es como si hubiera Otro tipo De Gas Aquí Que no está dejando Quién sabe Pero yo ya quiero Que eso quede vacío Mira Mientras aún Estén rojo Sí Puro hidrógeno Tan cerca ¿A qué se refiere esto? Ah claro Este Verán Vamos a poner esto aquí Ya saben Por si hay un exceso De gas Que se aproveche Para otra área Principalmente es eso Ah El cable Cierto Vamos a conectar Con lid Sí No No me vuelvo que sea ¿Qué es esto? No 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 Hice un espagueti aquí Ahora sí Tiene más sentido ¿Cuánto falta? Ah ¿Y saben qué? No es la cantidad No es la menor cantidad Todavía puede ser menos Va a pasar a los MCG Ya estamos tan cerca 44 microgramos Miligramos No sé cómo lo quieras decir Es gas Pero la cuestión es que estamos a 30 40 Regreso 40 30 40 Ya está otra vez en los 30 En los 35 35 Va otra vez por ahí Y va a seguir bajando Eso seguro Ya pronto Ya pronto Este Bueno Independientemente de lo que vaya a pasar allá o no Aquí ya está subiendo la temperatura Así que Yo ya tengo que ver cómo conectar ese tubo O sea realmente es poco lo que me hace falta para conectar ahí Pero estoy esperando que se vaya al último de gramos Mira ya están a 20 y tantos 25 tal vez Ah Sube tal vez a 30 Esto se vuelve más tedioso de lo que aparenta No sé cuánto ciclo llevo esperando que se vacíe esto Como 3 ciclos Y te vea falta Por lo que veo Ok Aparentemente ya Es este Vacío No sé por qué No se me pinta esto De color negro Como suele pasar en las áreas que no hay oxígeno Pero Si dice vacío Le creemos Sí mira Vacío 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 Ok Entonces vamos a empezar con ese sistema Vamos a bloquear aquí de una vez Y vamos a conectar el agua Con el más ligero para que entre un poco Y vamos a ponerle prioridad 9 Me urge ya que hagan esto Sí en serio pareciera que hay vacío Ya no me marca nada El hidrógeno es muy difícil de vaciar Chicos Yo les recomiendo que si van a hacer esto Intenten hacerlo por arriba Les va a competir más Va a ser mucho más rápido Yo ya no tuve chance O sea aquí tenía estos dos Ocupándome espacio Pudo haber puesto la máquina de vapor después En eso podrían tener un poco de razón Pero Nada si la verdad es que pudo haber quitado la máquina de vapor Vamos a ver si alguien viene rápido a trabajar en esto Ok Ya dejamos que pasara un poco de agua No parece ser mucho Y parece ser que no logra convertirse en vapor Pero Bueno no está logrando bajar Bueno sí Baja un poco Muy levemente No hay excepción de nuevo la temperatura Está por ahí variando Variando La cuestión es que no está logrando conseguir Generador en la espera No está logrando conseguir suficiente Energía tal vez No quiero que llegues a cierta temperatura No sé si tenga que poner más agua A ver el agua A qué temperatura está El agua está en 90 grados centígrados 105 Dale si necesito más agua Creo que es muy poca Vamos a poner otra vez el pequeño puente Prioridad 9 Y al ratito lo desmantelamos Hablando de esto Hablando de esto ¿Saben qué? Aquí nada más está conteniendo Dióxido de carbono No estoy eliminando cloro Detalle muy importante Si quiero hacer que esto funcione Oh 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 Esto parece ser que está Está funcionando Parecerá que sí Algo por ahí vivió Bueno para empezar Si pusiera los tubos Los tubitos Podría tener más posibilidad Y saben qué chicos Eso es lo que vamos a hacer Vamos a agregar Este aquí Aislante acá Y esto Excelente Vamos a ponerle prioridad 9 Y esperamos que todo salga bien Ahora Todo esto de aquí Vamos a demolerlo De verdad Aquí vamos a empezar a hacer Nuestro sistema El clásico Que ya sabemos hacer Y que lo vamos a seguir dominando El de compuertas ¿Por qué? Porque la verdad es que sí Queremos crear una ventila aquí Y convertir todo ese cloro En un solo Poner todo ese cloro En un solo lugar El cloro es útil Pero no en este momento No aquí No de esta forma Lo doy y me desespero De verdad Me siento desesperado Vamos a abrir Tres casillas acá Ok Vamos a poner otra vez El sistema de destrucción de gases Lo mismo Yo sé que eso va a alentar más la computadora Porque son más compuertas Pero bueno Comida Sin duda la comida Vamos a ver si Ah Perfecto Ahora sí Vamos a generar energía Ya está Vamos a ver Eso Voy generando un poquito más de energía Muy bien Muy bien Muy bien Voy cargando Esas baterías Aquí tiene que estar Una temperatura más estable 140 No va mal No va mal Aquí vamos a hacer las compuertas Este no se ha dormido No Está despierto Ahí pasan los tamales Bien Está bien Tenemos motor Aquí no está calentando como esperaba Tenía razón La verdad es que El ¿Cómo se llama? El este no está generando suficiente calor Si me lo tengo Estoy poniendo mucha agua Acabo de dar cuenta Vamos a desmantelar ahorita Hay que evitar que igual sea tanta agua Porque si no nunca vamos a lograr evaporarla Eso hay que dejarlo clarísimo ¿Tiene prioridad 9? No Ahora sí Ups 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 No Ahora sí Esperamos que venga alguien rápido Y aquí vamos igual a destruir todo esto Prioridad 8 Primero quiero que desmantelar el tubo Ahí va Ahí va Poco a poco Este sistema de aquí No solo tendría que enfriar esta parte Podría mandarlo a enfriar otra zona ¿Saben? O sea Esto sí podría ser cosa seria Podría ayudarme a enfriar aquí la base Oh cierto Olvide algo Que estaba poniendo Voy a cambiar tipo de ventila Para que pueda entrar aire a presión Aquí por ejemplo Y aquí vamos a poner Una de este lado Eso Y desmoronamos este Y vamos a instalar Otra aquí Me pregunto por qué no está generando oxígeno Ah Porque tengo exceso de hidrógeno Qué raro Aquí tengo conectado esto que no estoy generando Esto es muy curioso Independientemente Debería estar Usándose el hidrógeno Ah Tal vez lo tengo conectado a alguna rueda Sí Aquí tenemos una rueda Vamos a desmantelar Vamos a des Este Deshabilitar la rueda por mientras Para que así se gaste esta energía De forma natural Ok Tengo dos ruedas Con razón Y deshabilitar igual esta De hecho Voy a empezar a conectar esta fuente de energía Allá arriba Por ahora está bien así Ya destruyeron el tubo Ya destruyeron allá Vamos a poner los cables Puede ser lit perfectamente Perfecto Ya me he ido memorizando más esto Vamos a poner Compuerta ¿Sí? Ok Me acuerdo que esta va así Y este va así Y el de aquí va así Y luego aquí tenemos este Y luego tenemos el de la punta Acá Y luego Tenemos este Aquí A ver si alcanza Voy a poner otra escalera acá Con todo este lindo verde Que tenemos Y dejaré que construyan Construyan chicos Construyan Luego vemos los demás ¿Qué? Lo hice con hierro No lo puedo creer Y este Hierro ¿Por qué Lo hice con hierro? Según yo Tenía suficiente metal Ok chicos Esto va a tener que ser Para otro capítulo Tenemos este problema Esta va a ser mi imagen De pantalla De verdad Cuando no están saliendo Las cosas como te esperabas Ha sido un capítulo Muy largo De todas maneras Han visto muchos errores Espero que puedan Modificar ustedes estos Y sobre todo Que no comentan este Crear estas cosas Con hierro Sale chicos Duplicantes Nos estamos viendo Para el próximo episodio Aquí en Pixel Fox Bye bye